Habrías hecho lo mismo por mí. Chicas, espero que no sea una de esas situaciones de mata a la vieja reina. Hablamos al respecto. Cabeza del demonio o no, luchó. No por usted misma, por los que se mantienen a su lado. Usted es digna, Barbara King. Le seguiremos hasta nuestra muerte y más allá. Barbara nos dirá dónde se esconde la liga. Templos, casas seguras. Estará en uno de ellos. Mientras tanto, hay que arreglar la daga. Sí, la llevaremos a la tienda mágica sin problemas. Selena, ¿es en serio? Ya sé. Si Raz quisiera matarte, lo habría hecho. Es obvio que le agradas. No es sobre mí. Ya sé que no es sobre ti. Gotham sobrevivió mucho tiempo sin ti. Y sobrevivirá otro rato más si descansas una noche. Lo hiciste bien hoy. Igual tú. Es un mal momento. Me disculpo. Yo solo quiero hablar... a solas, por favor. No me iré. De acuerdo. Tienes razón, sabes, Bruce. Sí me agradas. Te respeto. Te respeto por lo que serás. No tienes idea de en qué me convertiré. Claro que sí. Al menos... en quién podrías convertirte. ¿Por qué estás aquí? Creí que te debía una explicación. de por qué elegí vivir. Cuando tomé la cabeza del demonio, yo tuve... una visión... de un evento cataclísmico que pronto ocurrirá en la ciudad. ¿Qué evento? Un fuego liberador... va a destruir... purificar... crear... te creará, Bruce. Porque yo lo usaré como una forja poderosa, moldeándote en un caballero oscuro de Gotham. Si no te mata, claro. ¡Gotham!